Hola mi gente, llegamos a Panamá Segunda vez que vengo a Panamá a presentarme Este recuento sensacional Para papá Para papá Para papá ¿Qué más Ani te trae a mamá? Yo también Te trae a mamá Auxilio, socorro Llegó la no hija del zorro Auxilio, socorro Llegó la no hija del zorro Erika de la Vega En el show Llegó la no hija del zorro Erika de la Vega Tú no sabes quién soy yo Panamá fue la primera ciudad Tú no sabes quién soy yo Y fue una de las que mejor nos trataron Por eso tenemos a Dani Sí señor ¿Verdad? Este caballero, muy bien Dani es un super productor De emocionado consentimiento Es muy serio Y estamos felices de verlo ¿Cómo es que se llama tu compañía? Only Evans No, pero nos espera elegante Elegante, elegante Rico y sencillo Está sencillo Cómo un jardinero Que vives de flor y flor Uy, qué rico este vapor de Panamá Es único Hasta aquí uno se exfolia Uno bota todo tipo de alcohol Que tengan detenido tu cuerpo No se hace tanto tiempo Pero hoy Vamos a un restaurante Que nos aman De Alex Que es un sushi espectacular Y que es patrocinante del evento Ya vamos con tu vida Perdón Mi vida está en peligro Se llama Spice Market Y para allá vamos a meterle a la papa Lo único que nos interesa A Rafa y a mí. Bueno, no, mentira. Mentira porque yo no como mucho. Me acabo de dar cuenta que yo dejé mi cámara cargándose no sé qué cuánto tiempo y mira que tengo batería cero. ¿Qué habrá pasado? Es mercurio retrógrado. Qué desgracia. Llegó la luz. Ya tenemos batería, ya tenemos tarjeta, ya tenemos comida en el estómago y alcohol también. Y aquí estamos de vuelta. Tobito y Daniel, productores de... ¿Cómo se llama la cuesta aquí? Pony Events. Pony Events. Le dicen Juan Carlos C***. Sí, soy yo. Pero bueno, como es protagonista de la novela, le dicen Juan Carlos García. Mira este bebé. Mira este bebé. Oye, pipa, tomame en Malaga. Aquí está la China. Ay, eres famosa. Aquí está la China. La China que tiene un spa aquí en Panamá. Just Nails. Te parece que es el mejor de todos. Y el gran Alex. Por favor, aplausos a Alex. ¡Ahhh! Se lo hizo comer delicioso, como siempre. Pero no va a acordar. Aquí no se engorda. Bueno, eso era todo lo que quería decirle, pues está bien, chao. ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Adiós! ¡Ahhh! 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 No, bueno, feliz de estar aquí, Ali, en este sábado nublado, lluvioso, pero siempre caluroso en Panamá. Exacto. Feliz de, bueno, de, feliz de reencontrarme con tantos amigos y de presentarme por segunda vez acá en la ciudad, presentándonos de nuevo con el show Tú No Sabes Quién Soy Yo, con una participación especial de Juan Carlos García, un actor venezolano, y nada, llevando este show que se llama Tú No Sabes Quién Soy Yo a todas partes, porque yo le puse ese nombre como un reto para que la gente sí supiera que me fuera yo. En esto ya ha sido una súper experiencia de poderme reír en cualquier escenario de mí misma, y también hablo de esas técnicas que hacemos nosotros para llamar la atención de los hombres, tú sabes, para que caigan las redes, para que se casen. Para que se casen y después conozcan toda la verdad de lo que somos. Ay, ay, ay. ¿Cuánto día piensas quedarte acá, hermano? Bueno, ya mañana me voy lamentablemente. Lo que sí agradezco mucho siempre es la bienvenida que me dan acá en Panamá, y siempre el cariño, el buen trato, y siempre tan abiertos de eso, de reencontrarnos. Eso, de eso. Erika de la Vega esta noche con Tú No Sabes Quién Soy Yo. Wow. El salón no me va a presentar aquí en Panamá. El Trump Tower. Lo que estoy diciendo yo. Ay, qué bueno que vinieron. ¿Cómo va eso? Me presento a Pica. No nos ha querido así porque le dicen Pica. No lo digas Pica porque después tú sabes que boolean. ¿Dónde está el rapel? Si tiene lista la cuerda de arriba para cuando subo. Hoy vuelo sobre el público. No, toque tú. ¿Por qué me veo tan azul como un pitufo? Ah, ahora. Ahora cambia, ahora cambia. No, a mí no se nos digan. Y se nos dicen bolas. Y con ustedes Erika de la Vega. Yo, te invito a mi margen, tú no sabes quién soy yo